Música Bienvenidos a la prensa televisión hoy lunes 7 de mayo del 2018 Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, realizó hoy una videoconferencia con la red de cónsules en los Estados Unidos y anunció una ofensiva diplomática para lograr la regularización migratoria de los hondureños amparados por el estatus de protección temporal en los próximos 18 meses, antes de que termine el beneficio Estos son los detalles Vamos a hacer una ofensiva diplomática para incidir en encontrar los mecanismos de regularización para nuestros compatriotas que han estado amparados en el TPS De tal manera que cada consulado va a ir levantando un inventario de organizaciones, de personas, de líderes comunitarios De congresistas, de senadores, de alcaldes que puedan incidir en el Congreso de Estados Unidos para lograr la famosa reforma migratoria Entonces, en los próximos días y semanas, tanto la fuerza del migrante que está aquí como su servidor No solamente estaremos visitando los consulados y conversando con nuestros compatriotas para poder terminar de afianzar con ellos el esfuerzo que vamos a hacer De cara al Congreso de Estados Unidos, de cara a los procedimientos migratorios, pero también de cara a las opciones si alguien desea retornar al país Y hondureños que estaban beneficiados con el TPS y activistas reclamaron hoy ante la Casa Blanca una solución para regular su estado migratorio Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera terminar con ese alivio Los inmigrantes resaltaron el impacto negativo que la determinación tiene en sus vidas y para la economía de sus países El Departamento de Seguridad Nacional dio hasta el 5 de enero del 2020 para que los migrantes realicen una transición ordenada Los manifestantes coincidieron en que para muchos de los beneficiarios el TPS ha dejado de ser un alivio migratorio temporal Ya que llevan más de dos décadas en el país, donde se han ganado el derecho de seguir residiendo por su esfuerzo y contribución a la sociedad Y en otros temas del día, la Secretaría de Salud confirmó la muerte de cuatro personas a causa de la influencia o gripe H1N1 Además señaló que aunque van 161 casos identificados, no se puede hablar de epidemia, pero sí de un asunto de seguridad nacional Y por eso están tomando medidas, las medidas debidas para evitar la expansión de este problema Estos son los detalles No es una cuestión masiva, porque como se dice, se preguntó, todos los que tienen influenza necesitan el tratamiento La respuesta es no, solamente a los casos que realmente lo requieren y que nuestro sistema de vigilancia los detecta de manera infalible Nosotros vamos a seguir, tal cual dice la Organización Marisamericana de la Salud Continuando fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y el comportamiento del virus Vamos a seguir coordinando con las diferentes instituciones, con la OPS Con todas las diferentes hospitales, estamos en coordinación con el Seguro Social, estamos en coordinación con hospitales privados Mantenemos esa comunicación cercana a través de las regiones sanitarias Y en el momento que veamos que estos casos están incrementando y pasan el umbral epidémico, nos estemos acercando, serán notificados Y referente a ese tema les informamos que los niños son los más vulnerables a la influenza Y sus síntomas según las autoridades de salud Estos son los detalles La enfermedad es autolimitada, o sea que la inicio con síntomas generales, que puede ser cualquier gripe, cualquier malestar general Y después ya tengo los síntomas clásicos que ya sabemos de toda gripe fuerte, que es dolor de cabeza o cefalea Que es estornudadera, moco y nariz, dolor de garganta y más que todo, una tos seca Eso puede quedarse allí, pasar como una influenza fácil o hacerse más difícil Hacer con fiebre más elevado, postración, o sea que el paciente busque la cama, que no quiera alimentarse Y en esos casos, ¿dónde los vemos? En primer lugar, en los niños pequeños Todos los lactantes, todos los menores de 2 años son de riesgo ¿Por qué? Porque les afecta más sus pulmones ¿De qué morimos en una influenza? De la gran afectación pulmonar Y no podemos respirar bien Y debido a la importancia de este tema para todos los hogares hondureños Pues vamos a hacer una revisión de los síntomas a los que ustedes tienen que estar muy pendientes Primero que todo, es la fiebre de más de 39 grados centígrados Que padecen las personas que empiezan a tener y a padecer de la influencia La segunda es el dolor de cabeza intenso con escalofríos frecuentes Hay que tener mucho cuidado y mucha atención con este tipo de síntomas El tercero es el cansancio extremo y el dolor de garganta leve Es muy parecido a una gripa, pero tiene estas particularidades La número 4 es la tos seca y continua y la poca secreción nasal También se presenta dolor muscular intenso y ardor en los ojos Y a continuación también nos informamos con las medidas de prevención de la influencia En primer lugar, es importante que lave sus manos frecuentemente con agua y jabón En segundo lugar, cubrir su boca y nariz al toser o estornudar En tercer lugar, cubra su boca y nariz si ya tiene lo que es una gripe También evite el contacto con elementos contaminados Y muy importante, acudir al centro de salud en caso de sospecha Vamos ahora con más noticias nacionales aquí en la prensa televisión Les informamos que hoy fueron repatriados a Honduras Los restos mortales del cabo del cuerpo de bomberos Oscar Madrid Quien falleció en la Ciudad de México A donde fue trasladado para recibir tratamiento Luego de sufrir graves quemaduras en un incendio forestal en cercanías a Tegucigalpa El velatorio de los restos del sargento póstumo Se llevará a cabo el martes en funerales San Miguel Arcángel Estos son los detalles Exactamente, con todos los honores Él es un herve Así como también el Teniente Vargas y el Teniente Varela Solamente se nos han adelantado Es un camino que tenemos que recorrer todos No quisiéramos nosotros en esta situación Pero Dios tiene un destino para nosotros Y nosotros estamos para darle gracias a Él por el apoyo que nos brinda Y en este momento le pedimos que le dé la fortaleza a la familia Y a nosotros también como amigos y compañeros de ellos Un muchacho joven Entró con mucho entusiasmo a la fila del cuerpo de bomberos Hace aproximadamente una década Se preocupó por prepararse dentro del cuerpo de bomberos Él ya era a cabo Este año ya iba para el proceso de sargento raso Y no solamente se quedó ahí Sino que también en la parte académica Pues él también ya estaba a pocas clases de salir de la universidad Si tengo fuerza un poco es porque Dios me la ha dado De tanta oración Pero desde el día del incidente nosotros no hemos tenido paz Hemos tenido paz pero a través del tiempo que ha pasado Dios nos ha ido confortando ¿Deja tres hijos? ¿Nos decía? Sí ¿Qué edades son los menores? De nueve años El otro va a cumplir tres Y el bebé que tiene un mes ¿Habrá respaldo económico? Ya lo han dicho a los autores Eso nos han dicho Si doy gracias a Dios Primeramente también al cuerpo de bomberos Porque nos ha apoyado bastante El presidente de la república nos ha apoyado A la cancillería Todos han estado con nosotros No me quejo Doy gracias a ellos Y también a Dios Y las autoridades también informaron Sobre el avance del tratamiento De los otros dos bomberos Que aún permanecen en México En tratamiento de sus graves quemaduras Esta es la ampliación de la información Tan pocas mejorías Ya llevan cinco cirugías cada uno Se le está dando mucha prioridad Ha habido muchos brazos de hermandad Entre nuestro país y la república de México Gracias a los enlaces que han habido A través del señor embajador Y a través de nuestro señor presidente Es crítico pero estable Estamos, creo que como siempre lo ha mencionado Dios tiene la última palabra Está en uno de los centros más grandes De los tres centros más grandes de Latinoamérica Se movieron en el momento adecuado En coordinación con la república Nuestro señor presidente El ministro de salud Y estamos enviando nuevamente Aureta que regrese el doctor Mejía A otro médico cirujano plástico Para que continúe pegado Con el cuerpo de médico El staff del hospital De investigación y rehabilitación del quemado Uno de los tres más grandes de Latinoamérica Y siempre en el tema de incendios forestales Les informamos que más de tres millones de árboles Han sido consumidos por 749 incidentes Registrados en el presente año Dejando más de 41 mil hectáreas quemadas Francisco Morazán y Olancho Son los departamentos que más incendios forestales reportan Solo Atlántida e Islas de la Bahía No registran incendios En comparación con el 2017 Hay una disminución del 13% En la cantidad de conflagraciones Pero el área destruida Ha crecido en un 22% Por la intensidad del calor y la geografía Debido a esto Para el 30 de mayo El Instituto de Conservación Forestal Hará el lanzamiento de una campaña De restauración de bosques a nivel nacional Y el gobierno de Honduras Anunció la creación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Para combatir las estructuras De esos grupos criminales Esta es la ampliación Esta es una fuerza Integrada por diferentes agencias O instituciones De todo el Estado Si ustedes recordarán La Fuerza Nacional Anti-Extorsión Nació en el 2013 Y los éxitos a través de estos años Han sido más que evidentes Un resultado muy contundente Esta podría ser la primera etapa De lo que va a ser La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas De tal manera que Todas las fuerzas del Estado Estarán coordinando Para poder ser efectivos En esta nueva etapa Del Plan Nacional de Defensa y Seguridad Y se diseñó un nuevo esquema De transporte público En paralelo se ha venido trabajando En cuáles van a ser las nuevas unidades O la reconversión de unidades existentes ¿Cómo se va a usar tecnología Dentro de las unidades? Llámese cámaras Llámese botones de pánico Llámese también A lo largo de las rutas ¿Cómo estará la tecnología Con cámaras Siguiendo cada una de estas unidades? Y un total de 1.236 personas Murieron violentamente en Honduras Entre enero y abril del 2018 Según un informe del Ministerio de Seguridad Para entender esta noticia Vemos las cifras del día Tegucigalpa y San Pedro Sula y Choloma Son las ciudades que registran Los índices más altos de homicidios Y el mes más violento fue marzo Con 323 muertes violentas Dentro de las cifras El 15.7% Es la reducción de los homicidios En comparación al periodo del 2017 1.466 casos Se reportaron en el mismo periodo Del año anterior Y una media de 10.2 asesinatos diarios Es la que se registra en Honduras Entre enero y abril Y tras el Consejo de Seguridad El presidente también anunció El reforzamiento del plan de transporte Para Tegucigalpa Estos son los detalles Para el distrito central En lo que corresponde a la ciudad capital Tegucigalpa y Comayagüen Lo que para nosotros Es un complemento importante Del nuevo plan de transporte Pero también tiene que ver con Los nuevos conductores o pilotos Como dice la ley que aprobó el Congreso Cuáles son los parámetros Para poder ser certificado Y participar del nuevo esquema de transporte Y esta unidad Lo que hará es La seguridad en las rutas Dentro también de las unidades La capacidad de reacción Vemos ahora los indicadores económicos Para el día de hoy Y es momento de pasar A nuestra primera pausa comercial Como siempre les invitamos Que se queden con nosotros Ya regresamos con más noticias En la prensa televisión Gracias por continuar Con la prensa de televisión Y es momento de informarles Con los sucesos del día de hoy Iniciamos nuestra información Señalándoles que el diputado Bernardo Iyesca Se presentó a los tribunales de San Pedro Sula Para responder a denuncias De violencia doméstica Esta fue su reacción Sin excepción alguna ¿Por qué? Porque somos humanos Dormimos, comemos, caminamos Pensamos, actuamos y sentimos Nadie está exento de un error Presidente, ¿y en esta audiencia ¿Qué trataron? No, todo está bien Tratamos asuntos familiares Asuntos personales Más bien terminamos riéndonos con ella Porque hay una muy buena relación Les repito Este es un tema que era viejo Pero gracias a Dios Ella y yo tenemos una excelente relación No hubo ningún inconveniente O sea, no hubo nada que tratar La audiencia que duró tal vez que 15 minutos Tal vez Porque estuvimos hablando de otras cosas Inclusive de sus ideologías políticas De mis ideologías políticas Pero es una relación muy buena Gracias a ella Gracias a Dios Ella y yo tenemos una muy buena relación Y en otras noticias Y en otras noticias les informamos Que alrededor de 51 bienes inmuebles Muebles y cuatro sociedades mercantiles Distribuidas en cuatro departamentos del país Fueron asegurados por el Ministerio Público A través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado Y la Agencia Técnica de Investigación Criminal Mediante la Operación Rescate Estos bienes pertenecen a ex directivos De la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitadas Con sede en Ciguatepeque De acuerdo a la investigación De equipos combinados De los departamentos de investigación Contra el crimen organizado Y de los delitos En contra de la Administración Pública del ATIC Además están acusados por apropiación indebida De manera continuada Operaciones financieras ilícitas Y malversación de cautales públicos En perjuicio de la Comixmul Del sistema financiero Y la Administración Pública Y de varios disparos Sujetos armados le dieron muerte a padre e hijo A inmediaciones del peaje de Puerto Cortés En la zona norte de Honduras Las víctimas corresponden a los nombres De Alfredo Gavarrete Conocido en el sector como Playero Y su hijo Luciano Gavarrete Según hipótesis de las autoridades policiales Las víctimas fueron atacadas Por sicarios a bordo de un vehículo Cuando transitaban por la zona del peaje Y un aficionado murió Y seis personas Entre ellas una mujer Resultaron heridas Luego de que seguidores de la barra contraria Atacaran a los seguidores del Motagua Que se clasificó A la final de la Liga Nacional Al vencer a la Olimpia La víctima fue identificada Como Tristan Abacub Guevara De 20 años Quien murió debido a las balas Y golpes que recibió Según socorristas de la Cruz Roja Que lo atendieron Entre los heridos Están Marvin Omar Martínez Marlon Ramos Y Milagros Marín De 40 años Vamos ahora con toda la información internacional Para que ustedes estén enterados De lo que pasa en el mundo Iniciamos nuestra información Señalándoles que el periodista Carlos Alvarado Asume el poder este martes En Costa Rica Como uno de los presidentes Más jóvenes del gobierno Al frente de un gobierno Multipartidista Y con el desafío De contener En un abultado Déficit fiscal Y crecientes índices De homicidios A sus 38 años de edad Alvarado Recibirá la cinta presidencial De manos de Luis Guillermo Solís De quienes ha llegado Y en cuyo mandato Fungió Como ministro De desarrollo social Y de trabajo Y Vladimir Putin Fue investido Este lunes Para un cuarto mandato presidencial Que le mantendrá En el poder Hasta el 2024 Tras 18 años Al frente de Rusia Como jefe de estado O de gobierno Poco después de la ceremonia Putin propuso De nuevo a Dmitri Como primer ministro Una candidatura Que debería ser aceptada Sin problemas Por la cámara baja Del parlamento Vamos ahora A una nueva pausa comercial Pero al regresar Toda la información De los deportes El entretenimiento Y obviamente Las redes sociales Para que ustedes Estén completamente enterados De lo que está pasando En la prensa televisión Así es Si se quieren informar Aún más Pueden ingresar A nuestra página web www.laprensa.hn Vamos a una breve pausa comercial No nos cambien Continuamos con más En la prensa televisión Y es momento De darle la bienvenida A nuestra compañera Tania Rodríguez Que nos tiene Lo más relevante En el mundo De los deportes ¿Qué tal Germán Y yo Selin Y amigos De la prensa televisión Veamos un breve resumen Del mundo De los deportes Tras la clasificación A la gran final De Maratón y Motagua Ya están definidas Las fechas Para los duelos Entre ambos equipos Los azules Reciben a los panzas verdes Este domingo 13 de mayo En el Estadio Nacional De Tegucigalpa Y está previsto Que el duelo De vuelta Sería el sábado 19 En estadio Aún por definirse Y con más noticias Cristiano Ronaldo Sufre de un esguince En el tobillo derecho Pero esto No le impedirá Estar en Kiev Con su equipo Real Madrid En la final De la Champions League Frente a Liverpool Unas horas después De haber jugado El clásico Contra el Barcelona Donde se produjo Su molestia Y anotó El delantero Inició la recuperación La Liga Deportiva La Juelense De Costa Rica Anunció este lunes Que los futbolistas Hondureños Roger Rojas Alexander López Y Luis Garrido Han sido convocados A la Selección Nacional De Honduras Para el compromiso Amistoso Que se disputará Ante Corea del Sur Y El Salvador Y pasamos Al evento futbolístico Más esperado El Mundial de Rusia 2018 El director técnico De la Selección Mexicana Juan Carlos Osorio Anunciará Este próximo fin de semana Una lista De 27 seleccionados De la cual tendrá que cortar A cuatro elementos Para tener A los 23 definitivos Para el Mundial También te hablamos De los estadios Que albergarán A los aficionados Que asistan a Rusia 2018 Comenzamos con el estadio Luzniky Tiene una capacidad Para 81 mil personas Y está ubicado En la ciudad de Moscú Ahí se jugarán Llamativos duelos Como ser Rusia Versus Arabia Saudita Alemania Versus México También la fase De octavos de final Semifinal Y la final del Mundial Estadio Kazan Arena Con capacidad De albergar 44 mil 779 personas Estadio Samara Arena Mismo que está En construcción Y que se tiene previsto Que ahí se jugarán Los duelos Entre Costa Rica Serbia Dinamarca Versus Australia Senegal Versus Colombia Entre otros Con esta información deportiva Pasamos con Juan Francisco García Y los mejor En las redes sociales Hola amigos de la prensa Televisión Espero que estén Super bien Y agárrense Porque de inmediato Vamos a dar una vuelta Por el ciberespacio Para conocer Todo lo que es tendencia Advertencia Una nueva broma Que hace fallar Tu whatsapp Se propaga rápidamente En la red Si recibes este mensaje Que dice Si tocas el círculo negro De whatsapp Se te quedará trabado Por nada del mundo Lo presiones Pues tu aplicación Se congelará totalmente Lo mejor que puedes hacer Es ignorar este mensaje O borrarlo Y en otras noticias Apple Video Será el nombre De la nueva plataforma De contenidos De la compañía De la manzanita Y todo apunta Que será lanzada En marzo de 2019 Apple quiere destronar A Netflix Y por eso lanzará Series exclusivas Comenzando con una comedia Protagonizada por La actriz Jennifer Aniston Y Reese Witherspoon Y ya podemos ver El trailer De la segunda temporada Del héroe de Marvel Luke Cage La serie de Netflix Estrena el 22 de junio Y por lo que muestra El avance Luke Cage Enfrentará a un villano Que también es invulnerable A las balas Y en lo más comentado Del día Tenemos las mejores fotos De la actriz Del momento Úrsula Corberó Quien da vida a Tokio En la serie La casa de papel La española de 28 años Ha dado un salto En su carrera Con este personaje Que en Instagram Derrocha pura belleza Con sus casi 5 millones de seguidores Pero que guapa Y en el video Viral del día Una doctora Compartió en Facebook Las imágenes Que comparan El funcionamiento De los pulmones De una persona fumadora Con los de una persona Que no fuma El video Que busca generar Una reflexión Ya ha conseguido Más de 14 millones De reproducciones En esta red Y ahí fue compartido Más de 600 mil veces Y ahora regresamos Con Tania Rodríguez ¿Qué noticias ¿Qué noticias nos tienes Tania? Gracias Juan Francisco Le damos paso A la noticia Del espectáculo Belinda canceló La participación Que realizaría Junto a Juan Magán En Málaga España Como parte del show De las 40 primaveras pop Debido a que tuvo que ser Hospitalizada de emergencia En sus redes sociales La cantante Ofreció una disculpa A sus seguidores Y contó que Tuvo problema En un riñón Y le impidió cumplir Con este compromiso Y Jerry Rivera Llegó desde Puerto Rico Para hacer vibrar A los hondureños En el Festival El Gastronómico San Pedrano Los catrachos Cantaron con Jerry Rivera A ritmo de sus grandes éxitos Como Cara de Niño Vuela Muy Alto Y ese Previo al concierto El Boricua Habló sobre su nuevo tema Musical Mira En la cual presentará Próximamente El actor y modelo cubano William Levy Sorprendió a sus seguidores Luego de las felicitaciones Al futbolista Yaudela Era Del Maratón Por la clasificación Del cuadro verdolaga A la gran final Del fútbol hondureño El artista Es uno de los mejores amigos Del jugador Y no dudó En manifestarle Sus mejores deseos A su paisano Y Eva Longoria Está a la espera De su primer bebé Por lo que no dudó En celebrarlo Por todo lo alto Con un tradicional Baby shower Donde recibió Cientos de obsequios Longoria lució Un vestido de encaje Y color blanco Que generó polémica Entre los internautas Ya que traía Una cola larga De una forma Que parecía novia El cantante Y compositor Colombiano Maluma Anunció el lanzamiento De su nuevo disco FAME Para el 18 de mayo Informó Sony Music Fe, alma, música Y esencia Es el significado Del nombre del disco Que contiene cuatro temas Que se han convertido En sus éxitos Para el cantante Originario de Medellín El préstamo Corazón Feliz de los cuatro Y Feliz de los cuatro Remix Junto a Marc Anthony Han sido de los temas Que van en el disco Finalizamos nuestro segmento De farándula Ahora realizamos Con Germán Briceño Y Jocelyn McField Muchísimas gracias Tania Rodríguez Y Juan Francisco Por siempre informarnos Con lo más relevante Del mundo Los espectáculos Deportes Y tendencias Vamos a ver ahora Lo que se está desplegando En nuestro portal www.laprensa.hn En donde vemos Lo que está diciendo En este momento El gobierno de los Estados Unidos Acerca de las familias Que entren Ilegalmente a los Estados Unidos Pues serán separadas Incluso si llevan niños Esta es la nueva La última hora Que se está generando A nivel Del tema migratorio También vemos Como lo comentábamos antes Las protestas Que han protagonizado Los hondureños Frente a la Casa Blanca En relación al TPS Y también pues ya Todo lo concerniente A el inicio Del mandato De Carlos Alvarado Al frente De la presidencia De Costa Rica Por ahora Llegamos a la final De la prensa televisión Y los esperamos mañana Así lo dejamos Con el estado El clima Para las próximas horas De la prensa televisión Gracias.